Y la frase central del día de hoy es de Juan Guaidó. Queremos evitar un desenlace violento, dijo el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en referencia a una posible intervención militar de un país extranjero. Y esta es la imagen central. Pasó en Brasil. Así colapsó el dique. Esto fue lo que sucedió en Minas Gerais. ¿Recuerdan? En donde un dique de contención de la minera Vale se desmoronó y generó un desastre humanitario y ecológico también. En el pueblo de Brumadinho, que incluso el lodo con desecho tóxico llegó al río Paropeba, que recorre toda la región. Así colapsaba el dique de contención de una de las tantas mineras de la empresa Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Atene Central en su última edición de verano. ¿Su última? ¿Vos decís que esta es la última, última? Estamos en nuestro... Sí, bueno, sí, nos vamos. En nuestro último día de Atene Central. Claro, es así. Es el viernes. Viernes es hoy, ¿no? La última vez que chequeé. ¿Me quedo de ocupa? Ah, viernes. Era viernes. Ah, no, es viernes. Es el viernes, sí, sí. Nuestro último día. Bueno, salvo que no me hayan comunicado. ¿Que seguimos? No, no, no. Ya estamos para las vacaciones. Sí, sí, sí. Exactamente. El lunes ya se recomporá el estafo habitual de Atene Central. Claro, Nico y Luciana, que los estamos esperando aquí con los brazos. Exactamente. Y de manera ansiosa. Arrancamos Atene Central con estos temas. Morales versus Morales. El gobernador de Jujuy versus el presidente de Bolivia por la atención médica a argentinos. En el país vecino. Una polémica que cruza a dos naciones. Y además a seis meses de las paso, las últimas encuestas vamos a estar en unos minutos con Pablo Romá de Circuito, Juan Mayor de Opinaia y Sergio Doval de Taquión para tratar de analizar algunas perspectivas que se van generando ya de cara a las elecciones de octubre. Y además, la escrachadora por encargo. Esto sucedió en media. Fue la gobernadora María Eugenia Vidal a hacer un acto. Y apareció un cartel. ¿De quién era el cartel? De la suegra del intendente. En minutos, otro de los temas de Atene Central. Y arrancamos usted en Atene Central también con lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Hay distintas protestas contra el aumento de tarifa. 32% hoy, ¿no? Sí, sí, exactamente. Aparte, causalmente, se dan en dos de los barrios más afectados por los cortes, tanto Almagro como también Boedo. Franco, ese es el enojo también de la gente, ¿no? Que se repita. No, y además de que vas a tener un aumento, que en algunos casos va a llegar al 32%, 26% promedio, te aumentan algo que no te están brindando, que es la luz. Es el sexto viernes que vienen haciendo estas protestas contra todo lo que tiene que ver con el aumento de tarifa. Pero ahora, como decías, Maru, con el agravante, digamos, de una semana donde hubo mucho corte de energía, sobre todo lunes y martes, hoy en menor medida. Pero las protestas vienen repitiéndose en muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires contra el tarifazo. Básicamente se convocan a través de las redes sociales. Hashtag Ruidazo Nacional o Basta de Tarifazos son los principales momentos de convocarse. Ahí estamos viendo a Coiti, Rivadavia, ¿no? Sí. La esquina de los vecinos. Caballito, Parque Patricios, Villa Urquiza, San Nicolás, Boedo, Almagro, Flores, algunos de los barrios donde los vecinos se han convocado para reclamar contra los aumentos de tarifas, que, bueno, en algunos casos suena impactante, ¿no? Cuando uno dice mil por ciento, sabía que las tarifas estaban retrasadas, sin ninguna duda, pero la suba es de mil por ciento desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri. Ahí estamos viendo otra esquina de la ciudad de Buenos Aires, San Juan y Boedo, vecinos también reclamando. Repetimos, el aumento a partir de hoy, la tarifa de la electricidad es del 32%, pero en 2019 va a llegar al 55%. Así es. En marzo tenemos otro aumento del 14% y después continúan. Cuando el gobierno habla de una inflación para este año prevista alrededor del 24% o 25%, las tarifas van a duplicar la inflación como lo hicieron el año pasado. Estamos también en otro de los puntos, esto es Corrientes y Medrano. Como decíamos antes, no es casual tampoco que además del enojo por el aumento de las tarifas, esto suceda en los barrios que estuvieron más afectados en el servicio de suministro eléctrico en los últimos días, ya que fueron los que más cortes sufrieron, sobre todo en el barrio de Boedo, que fue el barrio que más tardó en recuperar la energía y en donde más tiempo estuvieron sin servicio. Escuchamos un poquito lo que cantan, no sé si llega... Bueno. Se va a acabar la dictadura de, pero no entiendo lo que dicen después. Bueno, el tránsito no está cortado, como vemos están moviéndose las corrientes. Parcialmente. Sí, sí, pero hay movimiento, no está cortado completamente. No, pero sí sobre Medrano. Sí. Está parcialmente cortado el tránsito, ahí lo vemos también en las esquinas de Acoite y Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito, en donde también hay protesta. Mucha... Cacerola. Sí, cacerola también. Bueno, al reclamo de la gente también se sumaron también las cuestiones políticas. Hoy hubo una conferencia de prensa de intendentes donde anunciaron que van a la justicia, que van a presentar un amparo en la justicia para dar marcha atrás con estos aumentos en las tarifas de servicios públicos. Esto es algo que ya vimos en el 2016, en el 2017, en el 2018, ¿no? Ante cada aumento hubo presentaciones de amparo, pero finalmente la justicia terminó confirmando los aumentos en las tarifas de luz y también de gas. En este caso, el reclamo con ollas, con ruido, lo llaman ruidazo nacional. En algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires se siente la protesta de quienes están en contra de los aumentos tarifarios. No al tarifazo, dicen la mayoría de los carteles de los vecinos de la ciudad. ¿Recordás, Franco, cuál es el promedio de una factura de luz en la Ciudad de Buenos Aires? Uy, qué difícil, pero podríamos hablar, sí, mirá, en general... Depende mucho el consumo, ¿no? El consumo directamente, pero podemos hablar de 1.500 pesos. Y también el barrio, en cierto punto, y el prestador de servicio. A veces hay muchas diferencias entre Edesur y Edenor. Yo tengo acá las categorías. Lo que pasa es que la gente se enoja muchas veces porque los cambian rápidamente de categoría según el consumo. Cada categoría tiene que ver con el aumento de consumo. La categoría más baja, que es la R1, va a tener una factura mensual de 343 pesos con este incremento de febrero. Pero hablamos de la categoría R1, muy poca gente, digamos, está dentro de esta categoría. ¿El promedio cuál es? El problema es... El problema es... Sí, yo creo que alrededor de 1.500. No me quiero animar a un número, pero... No, no, Marcele, pagaron. Quiero dar exactamente los datos de las categorías. Digamos, un consumo promedio de una familia, matrimonio, dos hijos, puede ser R4, que es un consumo... Si tenés heladera, si tenés aire acondicionado, y ahí vas a estar pagando 1.800 pesos por mes. Y si tenés el servicio de gas en el edificio. Bueno, depende de... Porque si tenés todo eléctrico, tenés mayor consumo. Si tenés todo eléctrico, prepárate. Con este tema de la luz, ¿saben que tengo un dilema? El mayor problema está en las casas, donde hay mayor consumo, y en algunas zonas de la provincia también, y ahí las categorías pueden llevar a 2.000 o 3.000 pesos de energía. Lo que pasa es que, ¿cuánto pagamos por otros servicios que no son tan necesarios como la luz, sin ir más lejos? El cable sale más de 1.000 pesos hoy por hoy. Sí. O internet. Sí, teléfonos. Digo, no sé, un montón de otras cosas que... Por eso siempre tengo como esta cosa con... Obvio que aumenta todo en la Argentina y que eso no está bueno, porque además aumenta muy por encima de lo que aumentan los salarios, pero en el caso de la luz es un servicio que cuesta caro en todo el mundo y que nosotros, los argentinos, tenemos que hacer un cambio cultural innecesariamente, porque poníamos el aire acondicionado a 15 como si fuera gratis. Absolutamente. Lo que pasa es que está más asociado con un derecho. Por eso es un servicio básico, no es un servicio agregado como puede ser el cable. Yo creo que el gobierno no contempló la crisis del 2018. Y entonces en este cronograma que sigue adelante de actualizar las tarifas, hubo en el medio una devaluación que impactó los salarios de todos. No, no, por eso digo, lo decía puntualmente con este caso de la luz en particular. Por eso, pero digo, el deterioro del bolsillo es lo que en definitiva también hace que te impacte más el aumento de tarifas. Y ya está con nosotros Rodrigo Alegre, bienvenido a TN Central. Bien, con esta información que traes hoy de un acto de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en el partido de Vedia. Claro. De un escrache. Un escrache. La ciudad cabecera del partido Leandro Enalem es Vedia. La gobernadora María Eugenia Vidal hizo una recorrida por Ameguino, Roque Pérez y el partido de Leandro Enalem. La ciudad central es Vedia, ahí la gobernadora estaba con el intendente Alberto Conociari recorriendo un hospital en el lugar y de golpe un grupo de personas comenzaron a escrachar, a protestar contra la gobernadora, digamos. ¿Qué le decían? Ah, bueno, ahí vemos los carteles, claro. Claro, ¿hasta ahí? ¿Llegan a leer lo que dice? Paren con los aumentos. Ahí está el intendente, ese que estaba ahí. ¡Vengan las puertas! ¡Vengan las puertas! ¡Vengan las puertas! El intendente estaba con ella recorriendo. El intendente desde el Frente para la Victoria, claro, desde el Frente para la Victoria, estaba trabajando, estaba con la gobernadora, es la que la recibió, estuvieron en el hospital y ahí se daba una situación donde aparecen funcionarios, donde aparecen algunos militantes. ¡Vengan los que dejaron, chorra! Eso le están invitando la gobernadora, chorra. ¡Fuera, Iena! ¡Vengan las fotos! ¡Lo que no hiciste! Lo que no hiciste, le están gritando. Todo a ella y al intendente nada. Al intendente nada. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, duro! Pero contá la suegra de quién es, que es lo que más me intriga. Bueno, claro. Todo esto es la situación que se vive dentro del hospital. María Eugenia Vidal, hoy en un apartado de la recorrida, lo repetimos, María Eugenia Vidal, con el intendente Alberto Conociari, intendente de Leandro Lem, Frente para la Victoria, una recorrida, un grupo de personas que escracharon a la gobernadora y algunos funcionarios que estaban haciendo la recorrida con ella. Ahora, ¿se sabía cuál iba a ser la recorrida? Sí, se sabía cuál iba a ser la recorrida, se sabía que iba a estar en ese lugar María Eugenia Vidal. Ahora, después de que pase esta situación, el intendente, y le pongo un poquito de suspenso a Alberto Conociari, habla y pide disculpas públicamente por lo que había sucedido. Escuchémoslo. Bueno, primero darle la bienvenida a nuestra gobernadora, una cordial bienvenida, más allá de un pequeño episodio que lamentamos. Nosotros valoramos la visita, creemos que cualquier funcionario que va al territorio creo que se nutre de la realidad de otra manera. Y bueno, tratándose de la gobernadora es un honor, es un halago especial. Y porque también tengo convicción de que, más allá de las diferentes miradas políticas que podemos tener en algún punto, creo que es imprescindible una articulación y una relación mancomunada de trabajo, porque es lo que la gente necesita. Bueno, estaba afligido el intendente. Sí, claro. ¿Le tenemos que creer? Incómoda para el intendente, supuestamente, incómoda para la gobernadora María Eugenia Vidal. Ahora, lo curioso de todo esto es que dentro del hospital y haciendo la manifestación, estaba la suegra del intendente, Alberto Conociari, en el día de hoy. Hay una foto, ahí estamos viendo a la suegra del intendente participando. ¿Cuál es la suegra ahí? La suegra es la que tiene... Sí, la que le llega. Ahí está. Ese chorizo de color fluvo. Es la marca, claro, ahí de la foto. La suegra del intendente que estaba participando ahí de la protesta con los carteles, dentro del hospital municipal durante la recorrida, el intendente Alberto Conociari. ¿El intendente qué pareció? ¿Le invitó a Vidal? ¿Le invitó y después le acarachó? Claro, claro. Bueno, hizo una recorrida, estaba la suegra en el hospital y pidió después directamente que le pidió disculpas. A ver, digamos, esto no lo decimos solamente nosotros, Natalia Quintana es concejal, es consejera de educación de la provincia, es de la localidad de Alem y estaba en el lugar cuando pasó esta situación. A ver, podemos hablar con ella, claro. Natalia. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te saludamos acá desde TN Central. Rodrigo Alegre, Maru Dufar, Franco Merculian y Nacho Otero. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo están? A la mesa, no hay problema, te la simplificamos. Primero, ¿qué viste de lo que sucedió? Bueno, sí, nosotros llegamos al hospital porque sabíamos que venía María Eugenia, de hecho la visita estaba programada la semana anterior y se suspendió, por lo tanto el corrido estuvo en las localidades, una localidad muy pequeña, o sea que estas cosas se saben. También fuimos a recibirla como corresponde y como todo el pueblo en realidad espera porque la visita de un gobernador a todos nos pone alegre y sobre todo en estas localidades pequeñas, ¿no? Cuando llegamos, la verdad es que nos llamó mucho la atención porque había gente del núcleo muy íntimo, del intendente, ustedes ven ahí, estoy viendo en pantalla a la suegra, bueno, gente que está muy vinculada con el partido y con el gobierno local. ¿Ustedes los conocen a todos? Y somos una localidad muy pequeña, o sea que somos todos vecinos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos habitantes tiene media? El distrito tiene 18.000 habitantes, o sea que imaginate que somos todos vecinos. Claro, o sea que podían identificar rápidamente si las personas que estaban ahí se habían autoconvocado o si en realidad habían sido convocadas. No, a ver, antes de cuando se supo que llegaba hoy la gobernadora hubo una incitación a través de las redes sociales, alguna persona que está encargada del buffet, de ahí del mismo del hospital, bueno, gente que incentivaba que tiren frutas y esas cosas. La verdad es que no pensamos que iba a haber una agresión verbal así. Literalmente fruta. Sí, fruta, intentaba que tiren cosas. La verdad es que nosotros, el distrito de Leandro en Alem, en general la gente no actúa así, nos conocemos todos, por eso nosotros no pensamos que la agresión verbal iba a ser de ese tinte, ¿no? Ahora, ¿le sorprendió que estuviera la suegra, el intendente, adentro del hospital y al lado de las personas que estaban participando del escrache a la gobernadora? Y los que conocemos el territorio, no, nos sorprende porque van a los actos y tienen estas prácticas violentas. De hecho, nosotros somos militantes políticos, yo fui candidata a concejal el año pasado y desde que asumí en la concejalía la verdad que hemos recibido todo tipo de violencia. Nosotros tenemos una política de no contestar porque consideramos que no está bien, que no es el camino, que hay otras opciones, pero bueno, la gente se maneja así, evidentemente. Algunas personas, si ustedes ven ahí, un núcleo muy pequeño, pero que hicieron pasar un mal momento. En las últimas horas también el cuñado del intendente contó a través de las redes sociales que había ido su mamá, es decir, la suegra del intendente, también a participar de la protesta. Sí, sí, más que contarlo fue, lo expuso como un logro, como una actitud de valentía, de liderar o avalar esos gritos, ¿no? Que no nos representan. En el distrito, los vecinos del Leandro de Nealén pueden pensar de manera distinta, pero no nos caracterizamos por tener esas actitudes violentas. ¿Cómo se llama la sogra del intendente? Graciela, Graciela Herrera. ¿Y ella habló o dijo algo después? ¿Se conoció alguna disculpa, ella o el intendente? No, en la conferencia de prensa, bueno, ustedes lo vieron, el intendente se disculpó por los hechos, pero... Claro, se disculpó, pero como si no tuviera nada que ver, o sea, como asumiendo un rol institucional, este... Claro. Sí, a ver, yo quiero que ustedes por ahí, yo entiendo que las ciudades grandes, el movimiento es otro, pero en estos pueblos, con tareas del intendente, todos los que ustedes ven ahí, la mayoría son funcionarios, gente militante del partido de él, bueno, familiares, tranquilamente... Ah, había funcionarios municipales también participando del escrache. Sí, estaban todos, y sí. O sea, nosotros dijimos que era la suegra, pero... Los funcionarios se cuidaron un poco, lo hacían por lo bajo, ¿no? Atrás. Nosotros dijimos que era la suegra, pero no era solamente la suegra, usted reconoció más personas. Recordemos, por lo menos, o si puede hacer un punteo, de quiénes estaban. Sí, los funcionarios municipales estaban casi todos, la mayoría, y ninguno paraba o trataba... Si ustedes ven, hay una persona que está en una columna de anteojos, y esa persona es el secretario de Educación, y no paró. Bueno, vayan, córranse, salgan. Uno tiene estrategias para disuadir una protesta de, no sé, eran cinco, seis, siete, diez, qué sé yo. Natalia, discúlpame, pero estos funcionarios que usted dice que estaban allí en el hospital, estaban como, eran parte del acto, digamos, estaban acompañando al intendente, y lo que usted dice es que no impidieron las agresiones a la gobernadora, o estaban con el grupo que estaba agrediendo a la gobernadora. No, no, no. Estaban acompañando al intendente, y no incidieron, ni actuaron para que esto no se produzca. O sea, algunos funcionarios, por lo bajo y por atrás, gritaban algunas cosas, o movilizaban a la gente, avisaban cuando llegaban. ¿Hubo, además, algún otro familiar, además de la suegra del intendente? Yo no vi, no. A ella sí la reconocí, la verdad que no. No, no, no. Otros familiares, no. ¿Y los reclamos se sostenían, o sea, los reclamos por lo que nosotros pudimos escuchar allí, tenían que ver con los despidos, con los aumentos? ¿Hubo alguna cosa más? Sí. En los despidos no sé qué sectores estaba solicitando, o supongo que estaba hablando de lo macro, porque en el distrito no hubo situaciones, ni ninguna fábrica puntual que cerró, ni ninguna situación puntual. Claro. Son consignas nacionales que se transpolan a este distrito. A veces, obviamente, que las tarifas impactan en todos lados. Claro. Pero, qué sé yo, despidos acá particularmente no hubo. Son consignas nacionales. ¿Usted cree que el intendente puede desconocer esta situación, o pudo haberla desconocido, esta situación? De ninguna manera, porque todos la conocíamos que iba a pasar. Y teníamos identificado a la gente que estaba incitando al escrache. De hecho, una de las personas que tiene el bufet adentro del hospital incitaba al escrache. ¿Y estos son todos empleados municipales? Sí, el hospital es municipal. ¿Y usted reconoció más empleados municipales en precisamente este escrache? ¿En el escrache? Sí. Y acá la situación de empleados, hay alguna gente que no, no, porque hay cooperativistas que por ahí prestan algún servicio, pero no. ¿Empleados? De hecho, las enfermeras y las chicas que estaban en el hospital, ninguna dijo nada. Era un grupo puntual, por eso muy identificable. ¿Identificable con qué? ¿Con el intendente? Con el Frente para la Victoria, con el círculo íntimo del intendente y con la gente que rodea el partido, nada más. Muchísimas gracias, Quintana, por esta comunicación con TN Central. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Lamentamos el hecho y pedimos una disculpa a la gobernadora en nombre de todos los ciudadanos que piensan distinto. Gracias. Gracias. Y ahora vamos a conversar con el intendente del partido de Alem, estaba allí en media hoy, Alberto Conocheri, está en comunicación telefónica, no sé si nos escucha. Buenas noches, estamos aquí Rodrigo Alegre, Nacho Tero y Maru Dufar en TN Central. ¿Conocheri? Sí. Estamos al aire, ¿nos escucha? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, la verdad, sí, ¿me escuchan? Sí, sí, queremos preguntarle. Buenas noches, muy amable. ¿Mandó a su suegra a protestar al hospital municipal contra la gobernadora? Bueno, no, la verdad que lo que estoy viendo en pantalla y escuchando es un verdadero despropósito. Bueno, yo les quiero explicar una cosa. Yo soy una persona que estoy en el quinto mandato de gobierno. ¿Es su suegra? Soy una persona... ¿Perdón? La de la foto, ¿es su suegra? Permítanme que le explique. Entiendo los tiempos televisivos, pero me parece que merece un esclarecimiento. Porque estoy en el quinto mandato de gobierno, soy una persona mayor, estoy por cumplir 60 años, tengo una trayectoria, vivo en un distrito de 20.000 habitantes, todo el mundo me conoce, sabe que hago culto de determinadas cosas como es el respeto. Yo nunca he tenido un episodio de agravio a nadie, más allá de las discusiones políticas que son bienvenidas, no hay que tenerle miedo al debate de ideas. Y en los 20 años de gobierno que voy a cumplir, todos los funcionarios que han venido durante todos los gobiernos que han transitado esos periodos, han sido recibidos de manera honorable, han sido recibidos con absoluta cordialidad, como corresponde. Yo lamentaba no poder ir a esperar al aeródromo, a la gobernadora en este caso, porque soy de una generación donde todavía creemos que se manejan así las cosas. Me dijeron que no, que no lo haga. Queríamos preguntar lo que le preguntaba al principio, si se trata de su suegra, la que apareció en el hospital. No, me parece que hay un uso tendencioso absolutamente. Primero, me llama la atención poderosamente que esté en los medios nacionales una situación menor, en un país que está bastante convulsionado. No es menor un escrache a una gobernadora, ¿eh? No, pero que cinco o seis personas... Y que ya se han citado, sea cual sea el mandatario, sea cual sea el mandatario, no... ¿Me permitís hablar? Intendente, disculpe que... No, pero si me permiten hablar, explico la situación, porque si no, se quedan con la versión de Natalia Quintana y bueno, y hagan lo que ustedes quieran. Realmente así, yo les quiero explicar cómo fueron las cosas. Intendente... Y ustedes quieren hablar de mi suegra, yo les voy a decir lo que quieran de mi suegra. Intendente, disculpenos, estamos en TN Central. Queremos la pregunta que le había hecho Rodrigo Alegre al principio de la entrevista, después puede explicarnos todo lo que quiera, digamos, y de hecho estuvimos varios minutos escuchándolo. ¿Es su suegra la señora de la foto o no? Es... yo quiero decirles esto. No sé por qué... Pero ¿por qué no nos puede responder? ¿Por qué cuesta tanto? No entiendo. Nosotros queremos escuchar el sí o no primero y después hable lo que usted quiera. Pero también estamos mostrándole a la audiencia y saber de qué estamos hablando. Sí, estoy viendo en pantalla a mi suegra. Yo en el momento de la visita de la gobernadora no la vi, no tuve contacto ni visual ni personal con ella. Pero me parece que la cuestión es otra, no es si estaba o no mi suegra. La cuestión es que se está llevando a un plano como una agresión premeditada política, que en realidad no es así, no hubo ni hubo ni habrá nunca una hostilidad de este gobierno para un visitante, mucho menos para la gobernadora que es un honor tenerla en el distrito. Pero entre las personas que agredían a la gobernadora estaba su suegra, había funcionarios de su gobierno, del gobierno municipal. Primero, primero nadie le agredió, hubo manifestaciones desafortunadas y descontentos con las políticas del gobierno, pero no se está magnificando la situación. Habrán sido, como dijo Natalia Quintana, cinco o seis personas. Me parece que no es la primera vez que ocurre en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Pero acá lo grave es que se quiere ligar al gobierno local, como si hubiera sido algo organizado, premeditado y una hostilidad para la gobernadora que no es tal. No son personas ni mandadas por el intendente, ni de mi círculo íntimo. Y si hay algunas vinculadas, la verdad que lo lamento, porque son todos mayores de edad y no responden a lo que el intendente. Yo no le pedí a nadie que vaya a decir nada, todo lo contrario. Después de eso, ya que no se hace referencia, estuvimos 40 minutos reunidos con María Eugenia y con Alex Campbell charlando con absoluta cordialidad de los temas de trabajo, de la posibilidad de un hospital internacional nuevo que yo había propuesto donando los terrenos, de una planta de bioetanol que sería la primera en la provincia de Buenos Aires. La verdad que serían todos titulares para un medio nacional, pero parecería que lo único que interesa es confirmar si estaba mi suegra en el hospital. Mi suegra vive a dos cuadras del hospital porque estamos en una ciudad de 12.000 habitantes, 10.000, 12.000 habitantes. O sea que hasta es una cuestión de vecindad. O sea, lo que hay sí es una manifiesta mala intención. Y cuando ustedes consultan a Natalia Quintana, que describe una situación que no fue tal, lo pueden confirmar los funcionarios, y lo describe con tono explical, omite decir, por ejemplo, que en la anterior visita de la gobernadora, un grupo fanático de militantes radicales, dirigentes, concejales, ellos sí, con mandatos y con funciones públicas, no como estas personas de la comunidad, me gritaban a mí de toda clase de improperios, lo que generó una verdadera incomodidad, y no llamó ningún medio nacional. La verdad que no fue noticia, ¿no es cierto? Tampoco fue noticia que estemos inaugurando un frigorífico de 200 millones de pesos en una localidad de 10.000 habitantes, que hayamos hecho 600 viviendas, que inauguremos la terapia del hospital. Pero para eso está la prensa oficial, ¿no? De cada municipio, la tarea del periodismo es otra. Entendemos lo que usted dice... No, pero no es hablar de la suegra de los intendentes, ni llevamos el plano político. Conochari, nosotros no estábamos hablando de su suegra puntualmente, estábamos hablando de su suegra porque estaba entre las personas que fueron a agredir hoy a la gobernadora, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Perdóneme, fíjense el zócalo, que dice el intendente que mandó a su suegra a escrachar a María Eugenia Vidal, es de absoluta falsedad eso. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias. Vamos al resumen de las noticias del día, porque claramente hubo otros, con Franco Mercurial. Muy bien, vamos a contar que hoy los intendentes del peronismo hicieron una conferencia de prensa anunciando que van a presentar un amparo en la justicia para frenar los aumentos de tarifas. Allí estaba Fernando Gray, que es el intendente de Esteban Echeverría, y quien preside el PJ bonaerense, con gran parte de los intendentes que acompañan a Cristina Kirchner, junto al defensor del pueblo de la provincia, lo que buscan es frenar y presentar un amparo colectivo para que se frenen los aumentos. El gobierno nacional, por otro lado, fue al consejo de la magistratura a presentar una denuncia para que se investigue el accionar de la jueza Patricia Guillandud, la jueza que liberó, después del pago de 700 pesos, al motochorro colombiano que había robado un celular, fue capturado a las pocas cuadras y fue liberado rápidamente con el solo pago de 700 pesos. Esto va al consejo de la magistratura, recuerden que fue el caso que criticó el presidente Macri y el propio jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, diciendo que la policía detenía a motochorros que los jueces después liberaban. Y el tercer tema tiene que ver con la DAIA. Hablamos con quien es el presidente de la DAIA y confirmó que efectivamente van a mantener la querella contra Cristina Kirchner por la causa del acuerdo del memorándum con Irán. Básicamente la AMIA, la institución, una de las instituciones de la DAIA, había pedido que retiren esa querella, dijeron que estaban de acuerdo con discutirlo, pero que la querella por ahora va a continuar y que se van a reunir con las otras más de 120 entidades de la comunidad judía para tomar una decisión, pero que en principio la DAIA mantiene la postura de ser querellante contra la expresidenta Cristina Kirchner. Bueno. ¿Estás bien? Sí, sí. Vamos a hablar de política electoral. Este año hay elecciones, lo decíamos y lo venimos charlando en los últimos días, que todavía falta mucho, pero ya hay distintas encuestas de opinión que van marcando, Nacho, un poco el clima político para este año y vamos a charlar con ellos sobre estos puntos. Exactamente. Estábamos con Pablo Romá de Circuitos, Juan Mayor de Opinaia y Sergio Doval de Taquión. Gracias a todos por haber venido acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, arranquemos. Si les parece por ver, ¿cuál es el escenario? Ayer, y lo comentábamos acá, un escenario supuesto de polarización, ¿no? Donde Cristina Kirchner por un lado, Mauricio Macri por el otro, aparecen como los favoritos en el electorado. Sin embargo, hay una de las encuestas que plantea que Cristina podría ganar en primera vuelta, pero no le alcanza para el balotaje. ¿Es así? Sí, nosotros tenemos un poco esos resultados. Consideramos que, bueno, dadas las tendencias, vamos hacia un escenario de polarización donde el presidente Mauricio Macri es el principal referente de Cambiemos, digamos, y Cristina Fernández de Kirchner la principal referente de la oposición, donde otras fuerzas alternativas, como el peronismo federal, no logran, me parece, incidir en la población. Y cuando nosotros preguntábamos, en base a esos resultados que veíamos, posibles mano a mano, digamos, ¿no? Uno de ellos es el de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, y lo que vemos es que hay casi un empate técnico, digamos, solamente hay un punto de diferencia en términos de que Mauricio Macri está arriba de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, ¿no? Después nosotros hacemos otros mano a mano y ahí sí la situación es interesante porque medimos a María Eugenia Vidal y a Cristina Fernández de Kirchner y ahí hay una diferencia mayor a favor de María Eugenia Vidal. Obviamente ese escenario no se va a dar en términos electorales, pero sirve para pensar cómo se pueden llegar a dar las distintas tendencias y la conformación de fuerza electoral de cada uno de los espacios. De cualquier manera es un poco temprano para empezar a hablar de tendencias o de voto, digamos, de intención de voto, ¿no? Estamos en el momento como para empezar a ver cómo se va manifestando a lo largo de los meses. Obviamente acá hay factores que van a predominar la agenda y van a orientar el escenario para un lado o para el otro, que es cómo va a performar la economía. Pero yo tengo un escenario relativamente similar al que planteaba con anterioridad, pero tengo un empate en primera vuelta, en torno al 30%, al peronismo federal bastante por detrás en cualquiera de los tres escenarios que lo medimos. Lo medimos ya sea con Sergio Massa, que nos está dando alrededor de un 11%, al igual que a La Habania, y Urtubey, uno pierde algunos votos y se va a un 8%. Hay un cierto sector del votante de Massa que emigraría en ese caso, Cristina Kirchner. ¿En el caso de Urtubey? En el caso de Urtubey, sí. El votante de Massa tiene... Bueno, Massa perdió bastantes votos en relación a 2015. Estamos hablando de 11 puntos de intención de voto contra 20% que tenía. El votante de Massa... En la primera vuelta. En la primera vuelta. Juan, esos son los números de ustedes, ¿no? No, estos no son nuestros números. No, nosotros tenemos 30% Macri, 30%... Ah, bueno, este es el número de Balotage, perdón. Como estamos hablando de Balotage, dije, uh, de primera vuelta me pasaron a un número raro. Este sería un escenario de Balotage. Y bueno, quería seguir con el tema del Balotage. Lo que vos hablabas anterior, antes de eso, quería hablar de la polarización. Es una polarización débil todavía, porque si nosotros sumamos los votos de Cristina y los votos de Macri, estamos hablando del 60%. Y hay un 40% que o bien está indeciso o bien está buscando otras opciones. En ese caso tenemos Peronismo Federal, tenemos a Olmedo, que lo estamos midiendo en un 4%. ¿Olmedo? Sí, 4%. Nicolás del Caño, el frente izquierdo, también un 4%. Y José Luis Spat, que está entre el 3 y 2% según el escenario. Y los votos de Olmedo y Spat están restándole chances a que cambiemos fundamentalmente en la primera vuelta. El núcleo duro es el que se va para ese lado. Sergio. No, nosotros lo que hacemos es jugarnos la menos que Pablo y Juan y no medimos escenarios de voto. Básicamente porque acá también hay una preconfiguración de cómo analizamos la realidad. Lo bueno es que con Juan llegamos a resultar y con Pablo también viene el 2007. Nos fue muy bien, por eso estamos acá trabajando. Pero nosotros no miramos escenarios directamente porque la verdad es que si vos le preguntás, un 75% de la gente no sabe que es Alternativa Federal, por ejemplo. Le decís, nosotros hacemos encuestas, no como Juan, con paneles digitales, que son muy buenos, sino con operadoras, le decís, más a Pichet, Urtubey, le das todos los nombres, no saben de qué le estás hablando. No conocen la marca, digamos. No conocen la marca y también hay una insensibilidad que está presente respecto de la política, que no es el tema de que se vayan todos, sino que hay una insensibilidad de no me dan resultados. Y ahí aparecen también estas expresiones, como dijo Juan, de un... Aparece un Olmedo dando vueltas por ahí. Pero ese Olmedo, o sea, no va a preconfigurarse como una opción, primero porque no creo que le dé el aparato para llevar adelante una presidencial, pero también empiezan a aparecer otras cosas como Lavania. O sea, aparecen nombres y no aparecen figuras. Creo que los datos que da Juan, en algunos datos nosotros miramos muy chiquito, no publicamos eso, pero estamos muy parecidos. Vemos un crecimiento de Urtubey, vemos que Lavania tampoco es que rompe toda la escena. Sergio Massa no termina de dar vuelta la imagen que tenía. Y eso que está hablando Juan lo coinció totalmente. Cuando vos preguntás, hay casi un 60% que quiere el cambio de gobierno. O sea, un 65% que dice, quiero el cambio de gobierno. Pero también hay un 35% muy duro que quiere que continúe. Y ese escenario, cuando vos lo preconfiguras con la sensibilidad de cambiemos, cuando vos aparece en escena, ahora está uno al medio. Y si al medio después no está en la escena, ¿dónde se van a ir esos votos? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros miramos, que nosotros miramos la lógica de si es de nueva política, vieja política, si es un outsider, el presidente de la nación, por ejemplo, hay mucha gente que cree que es de la nueva política y hay mucha gente que cree que es parte... Bueno, esto es una pregunta respecto a la gente que prefiere. Si prefiere una persona por fuera de la política o una persona parte de la política. Es un número bastante llamativo. Es un dato muy alto, pero te voy a dar otro dato, porque la verdad es que los argentinos somos complicados en algún punto. A ver. Hay un dato que no está acá. Cuando vos le preguntás a la gente, le decís, bueno, no querés a alguien, te cuento, a ver, esta persona que no es política y es buena, ¿vos la votarías? Te dicen no. ¿Por qué? Y porque no sabe de política. Porque no es político. Entonces, tenemos una encrucijada ahí que los outsiders empiezan a hacer un juego nuevo dentro de la escena, la gente empieza a mirarlo, pero creo que cuando dicen, está calentándose, yo creo que está tibiecito y está mojando. Bueno, es una de las posibilidades. Acá aparece un número que a mí me llama mucho la atención, que el 22% prefiere en conjunto. Esto tiene que ver, y no sé si ustedes dos también lo perciben, respecto al hartazgo de lo que tiene que ver con las fórmulas tradicionales, los partidos tradicionales, ¿la gente se está percibiendo eso? Hay un nivel de hartazgo con la política en general. Nosotros medimos varias cuestiones, entre ellas, bueno, monitoreamos permanentemente cómo se evalúa la situación económica actual. Obviamente hay una valoración del 70% que es negativa, pero le preguntamos, ¿qué sector cree que es el más capacitado para resolver los problemas económicos del país? Cerca de un 30% dice el gobierno, tiene que ver con su núcleo duro. Un 20% habla de diferentes acciones de la oposición. El 50% ninguno, ni el gobierno, ni oposición. Y redoblamos la apuesta, le preguntamos, ¿usted cree que la economía del país estaría mejor si Cristina Kirchner fuera presidente? El 50% dice que estaría peor. Y el 20% dice igual. Solamente un 30% dice que estaría mejor. Que es otra vez el núcleo duro. El núcleo duro. Pero ahí nosotros lo que tenemos que empezar a medir en esta situación de hartazgo con la política y de carencia de expectativas, de decepción de la ciudadanía, es quien genera menos rechazo. Entonces ahí es donde vemos. Es el menos malo. Sí, en el escenario de Balotage, relativamente parejo entre Macri y Cristina. Nos da Macri dos puntos arriba, pero Macri viene bajando su imagen. Le preguntamos a los indecisos, ¿quién rechaza más? Y el 67% hoy nos dice Cristina. Este dato puede cambiar. Pero bueno, hoy lo vemos en primera instancia mejor posicionado en un Balotage Macri-Cristina. A Macri es una cuestión dinámica que no podemos llegar todavía a mencionar. Y eso tampoco se puede leer como un voto a favor del oficialismo, sino un voto en contra del Cristina Kirchner. No, totalmente. De hecho, nosotros cuando vos le preguntás a la gente si está desencantada, o sea, si perdió, tenía esperanza el gobierno de Bayabin y en este tiempo se defraudó. Hay nueve de cada diez o nunca tuvieron expectativas o están defraudados. Seis cada diez están defraudados. Y le preguntamos a esos, bueno, ¿los volverías a votar? A pesar de estar cuatro cada diez, te dicen sí porque creen que le falta tiempo. Entonces penetró en la gente el discurso del gobierno de que este es un problema mucho más grande que ellos. Y cuando vos vas atrás y le decís al otro seis de cada diez, le decís, bueno, ¿y a quién estás mirando? ¿Encontrás a alguien? Pasa lo mismo que dices, Juan. El 50% no te dice a nadie. Falta que se preconfiguren personas que puedan llevar adelante una nueva voz. O sea que ahí el gobierno lo que tiene que hacer, digo, de acá a las elecciones a las PASO, es trabajar en convencer de que esta vez sí, ¿no? Al que está decepcionado, de verdad, decir, bueno, en estos cuatro años ahora sí me van a salir y me preguntás como ciudadanos quisiera que hagan las cosas bien de acá, digo, que sigan, que hagan las cosas bien. Sí, me parece que ahí hay un problema discursivo que tiene que ver con que el mensaje hoy que da el gobierno para convencer que hay que seguir apoyándolo es de mayor esfuerzo, digamos, mayor adaptación a la situación económica que es adversa. Y bueno, digamos, venimos de tres años de políticas económicas un poco regresivas, sobre todo para la base electoral del gobierno, digamos, ¿no? Fundamentalmente los jubilados, los docentes y eso me parece que en términos discursivos es un elemento a tener en cuenta para el mensaje del gobierno. Al gobierno le puede ir bien porque si da algunas buenas señales económicas puede la gente como la gran crisis fue el año pasado le puede ir bien, o sea, si hay algunos indicadores que empiezan a mejorar y eso es algo que hay que estar atentos. La economía va a ser clave en esta elección, eso sin duda. Sí, no esperemos una economía que sea brillante ni nada, una economía un poquito mejora hoy. Hoy es el piso. En realidad sería perder menos. Claro. Quizá respecto al año pasado. Claro. No ganar, sino empatar. Porque lo que tiene miedo la gente, nuevamente, otra pregunta que hacemos permanentemente es si cree que este año va a perder su poder adquisitivo, bajó el porcentaje de gente en relación a octubre pasado que cree que va a perder el poder adquisitivo, pero todavía es cerca de la mitad. Sí. Entonces, si ese porcentaje de la población ve que con la paritaria llega a empatar a este pánico que se genera por los anuncios de aumentos de tarifas que párrafo aparte el gobierno creo que desde este punto de vista falla la estrategia comunicacional porque da las cuestiones por goteo, porque le pega la imagen en diciembre cuando anuncia los aumentos. Los aumentos son en enero, en marzo, etcétera, vuelven a estar las noticias, vuelven a estar las noticias y no sale de la noticia. Y nosotros vemos que en la tendencia de imagen negativa del presidente hay saltos cada vez que hay aumentos de tarifas. O la suba del dólar. O sea, la suba del dólar está atada y realmente ahí lo que decía hay otro indicador que nosotros vemos que es el miedo a perder el trabajo que ahora se estabilizó pero venía increyendo. O sea, y creo que ese es un tema que si el gobierno empieza esos elementos de confianza ahí es donde no se puede determinar que la cosa ni está ganada ni está perdida. Me preguntaba, vos decías recién hace un ratito que alternativa federal la gente no lo conoce, no sabe. ¿Qué tiene para hacer este grupo de gente, digamos, estos dirigentes peronistas no kirchneristas para crecer, digamos, para que, o sea, tiene que crecer en conocimiento que la gente los conozca, tiene que crecer en credibilidad, tiene, ¿qué le hace falta a ese grupo para penetrar más en el electorado o para robarle algunos votos a Macri y algunos a Cristina? Bueno, creo que ahí hay un problema de definición un poco de lo que se decía en el charlado hoy, hay un problema de definición política, yo creo que este año, digamos, la discusión electoral va a pasar por cuestiones más de fondo que lo que fue 2015, me parece que hoy va a haber que discutir qué va a pasar con la deuda, qué va a pasar con los salarios, como decía Juan, qué va a pasar con las tarifas, la reactivación económica, me parece, y ese espacio me parece que no encuentra un lugar sólido para hablar, creo que hace un esfuerzo discursivo muy fuerte, muy importante, pero me parece que el discurso no logra llegar porque me parece que hay una cuestión que es que ahí hay cierto posicionamiento ambiguo entre ciertas cuestiones a favor del oficialismo y ciertas cuestiones de la oposición, me parece que eso la gente lo ve con cierta desconfianza y cierta ambigüedad en términos del planteo. Yo coincido con el tema de la ambigüedad porque claramente el discurso del kirchnerismo es plantear un esquema de país, un modelo económico totalmente distinto, en cambio los referentes de la alternativa federal no están dando soluciones concretas a qué van a hacer con el tema de la deuda, qué van a hacer con el tema de las tarifas, obviamente se oponen al tema de las tarifas, del aumento de las tarifas, pero tampoco dan una solución concreta al déficit fiscal, vuelve a la emisión monetaria, cuál es la alternativa, la solución que están dando y la ciudadanía está interpretando que no hay credibilidad. Por ejemplo, nosotros medimos algunos dirigentes como Sergio Massa que es uno de los principales referentes de ese espacio y claramente en los atributos cualitativos no es creíble. Es uno de los dirigentes menos creíbles que Cristina Kirchner obviamente, el grupo o el segmento de la sociedad que es cerca de un 60-65% que no la quiere, que no quiere volver al kirchnerismo no le cree o tiene un montón de cosas para decir de ella, al igual que Macri, pero uno de los anclajes cualitativos de Sergio Massa es la falta de credibilidad y es un problema para construir de cara a futuro una alternativa. Respecto a lo que tiene que ver con esta situación en donde hay un gran descontento con las fórmulas tradicionales, en donde hay realmente una opción que puede ser la del votar por menos malo, ¿puede existir alguna persona que capitalice a toda esta masa de desencantados? Yo creo que eso es un... A ver, volviendo... ¿hace algo súbito que pueda llegar a suceder en su momento como pasó con Bolsonaro en Brasil? Alguien que... Yo creo que la escena... A ver, no creo que tengamos ningún elemento comparable a Brasil en términos sociales. De hecho, yo me fui allá, estuve viendo, o sea, hay otra construcción, no podemos tener... Uno al medio no puede penetrar sobre centros urbanos, o sea, nosotros tenemos un desarrollo ahí cultural y por suerte, gracias a mucho esfuerzo y sangre, tenemos un trabajo respecto a lo que pasó en la última dictadura y Brasil no tiene, entonces yo descartaría ese crecimiento delirante de una figura por fuera hablando de mano dura. De hecho, el gobierno ya está capitalizando ese recurso con el tema de la seguridad, etcétera. Me parece que no existe un escenario para un outsider que venga y capitalice todo por lo que dijo Pablo, o sea, porque creo que acá lo que falta son definiciones. Vos tenés dos packaging muy claros, tenés dos bebidas, no voy a decir marca para que no tengan problema, pero tenés una bebida tradicional y una bebida que sale un poquito menos, pero sabés muy bien qué esperar de cada una, sabés a dónde van, las cosas malas, las cosas buenas. Todavía no se preconfigura una tercera bebida en el medio y lo que sucede es que aparece una baña, lo tira en el medio, confunde, no se sabe si alguien va al kirchnerismo, el kirchnerismo quiere que vienen y en el medio, y lo digo respecto a Alternativa Federal, no creo que sea un error el esfuerzo que hacen comunicacionalmente específicamente, creo que la gente también está en un sistema de saturación respecto a la cantidad de información que recibe, que la verdad que es difícil porque para que una, tenés en cuenta, para que un mensaje penetre en las redes sociales, tenés que verlo entre 8 y 14 veces, entonces imaginate lo que termina pasando con esto, con una alternativa, me parece que no estamos ante la posibilidad de que aparezca un paracaidista y se robe todo, pero sí dentro de los jugadores que andan dando vuelta, alguien que sin columna y empieza a dar definiciones más claras, puede llevarse un buen premio. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, nos dejan algunas certezas y muchas dudas. De eso vivimos, de eso vivimos. Está muy bien, está muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa cortita y enseguida volvemos con Tene Central. ¡Gracias! 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 ¡Estamos oscuras! Ahora sí, ¿a la luz? ¿Se hizo la luz? Se hizo la luz, sí. Bueno, Nacho, ¿cómo pasaste este tiempo acá en Tene Central? Bien, 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 lo hemos pasado bien, lo hemos pasado bien. ¿Qué tal enero? Bien, divertido, divertido. Me quedé pensando en esto de el nivel de descontento, ¿no? Directamente que hablábamos recién con los chicos que contaban que la gente no quería a alguien de un partido tradicional. No, y esto también de que la política no le resuelve los problemas, ¿no? Que era un poco el eslogan de Cambiemos en su momento. La campaña de Cambiemos y del gobierno nacional de Macri presidente de 2015 era venimos a resolver los problemas a la gente, lo que le importa, o sea, lo que le importa a la gente, las cosas cotidianas y a muchos, y a más de uno, le trajo más problemas que solucionan. Exactamente, exactamente. Pero bueno. Bueno, nos despedimos nosotros. Yo pensé que nos quedaba un corte más. Ya nos despedimos, sí, pero ya directamente lo pegan con el camino. Sí, directamente nos sacan, así nos despachan. No, chao, nos empalman con el camino y nos ha terminado la cinta. Exactamente. Esperamos que a ustedes no les haya pasado lo mismo y que no les hayamos agotado ahí del otro lado. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento acá en la pantalla de Todo Noticias. El lunes, Nico y Luciana otra vez a cargo de este programa. Gracias por estar al otro lado. Fue un placer. Chau. Buenas noches.